aaaah jajaja madre mía se merece un preguntas y respuestas entonces en el vídeo de hoy esta señora la ha liado parda cuidado cuidado mira 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 todo el mundo para allá mira que decía asesina asesina mirad lo que ha aparecido álbumes de fotos en la fiesta del pomida en mi pelo alucina vecina que yo me hice trenzas que chavalín eh sí un poco de amor oye que es esto una tienda de campaña una tienda de campaña venga voy a pasar toma coge la cámara estamos entrando en la tienda ay 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 hola estoy en la tienda de campaña sí pero papá te voy a hacer una foto pero es un vídeo y donde se paga bueno como podéis ver esta es la tienda de campaña que ha montado oscar no entonces sí pero entrar primero y bajar la puerta exacto y él se lo pasa también uy que viene mamá escóndete ahora ahora ya está uy 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 quién va hay unos pies óscar hola quién viene hola mamá buenos días buenos días estos quieres entrar a la tienda de campaña si venga dile que entre vamos abre la puerta podemos entrar mira 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 muy bien muy bien esta es la casa de estos adiós adiós buenos días vaya dormida que me he pegado o sea me acosté sebas a las diez y media pues sí diez y media tienes una cara destrozada de la vida me dijo sebas te puedes ir a la cama es que llevo no sé cuántos días sin dormir por la tos es que qué rollo y oscar no se podía dormir total que nos metimos los tres en la cama grande ya no recuerdo nada más me quedé en coma profunda dormido dormida completamente y luego se ha levantado Héctor a las siete le he dado un vive y se ha vuelto a dormir así que he dicho voy a ver si me quedo otra vez dormida me acabo de despertar y son las nueve uy qué bien me ha sentado por dios cuánto tiempo hacía que no dormía tan bien Héctor que te acabo de coger al vuelo que casi te caes mirad me acabo de coger así he puesto la mano aquí el chubre que hacen esas galletitas ahí ti 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 beso muaaaa caca 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 mira mira cómo se sienta muy bien mira mira esto lo aprendí hace poquito muy bien uy es lo que intentas se te va a caer todo claro claro te estás complicando la existencia espera que te va a ayudar papá toma aquí al suelo ha habido un terremoto y se ha caído la casa que quema ahhh uuuh uuuh ahhhh huuuuuh uuuh uuuuh uuuh Vamos a mirarme a mí que tengo un papá ¿Qué ha pasado? Pero Oscar, ¿qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Que me he chocado! Pues no te hacía el suelo de puro milagro No fui más alta, ahí he podido casi pasarlo Que golpes da papá, ¿eh? Muy bien, comes tú ya, ¿eh? Más o menos Muy bien A ver, ¿y cómo come Oscar? Muy bien, muy bien Vaya horas que tienen aquí de comer Menudo si es torro que se han echado Que son las cuatro menos cuarto de la tarde Y ya están comiendo ahora Se han quedado dormidos en el coche Que sería a la una o por ahí, ¿no? Sí, a la una Una, una y pico Se han quedado dormidos en... Una y tres minutos Una y tres minutos Y se han quedado dormidos ya hasta ahora No, si es torro que se han echado Y así que les estoy haciendo ahora Un poquito de filete de pollo y salmorejo Porque vamos a las cuatro de la tarde Nuri Yo siempre inventando Podríamos hacer un preguntas y respuestas ¿Eh? Pues si, lo tenemos que actualizar En preguntas y respuestas Que ya somos cincuenta mil Claro Somos cincuenta mil Somos cincuenta mil y 63 Te lo acabo de mirar Pues... Nos hacemos un preguntas y respuestas Se merece un preguntas y respuestas Entonces en el vídeo de hoy Dejadnos en los comentarios Nos dejáis la pregunta que queráis Lo que queráis Cualquier cosa la vamos a responder Bueno, luego paséis Vale No me voy a poner así Porque claro Tú te tienes que agachar Porque yo me tengo que levantar Que estamos ideando Un especial cincuenta mil Que es un cincuenta cosas Pero claro Se me ha ocurrido diecisiete No, y tenemos una idea Para hacerlo algo especial Sí, estamos pensándolo Y además Es que yo creo que va a quedar súper chulo Entonces... Va a costar grabarlo Sí Perdona, eh Pero... Yo creo que ya cuando lleguemos a cincuenta y tantos mil Ya lo haremos Porque... Creo que va a quedar súper chulo Y mientras tanto podemos hacer un preguntas y respuestas Pues sí Entonces nos lo dejáis en comentarios Y... Y lo respondemos, ¿vale? Somos los indios de la tribu del cañón Y estamos preparados para la revolución Agachichilla 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 Sí, muy bien Si me como una sardina Se me queda aquí la espina Se ha quedado frío Si me como un elefante Esta señora la ha liado parda La que he liado La ha liado parda Así limpio... Así limpio la nevera A esto que veis es puré Otras... Todora que se ha liado, eh La quería yo perder Madre mía Madre mía Vaya tela, eh Pues sí que me apetecía así limpiar la nevera Uff... Has tenido que vaciar todo ¿Se ha caído al suelo o no? Al suelo no No, al suelo no Porque porque yo he buscado la comida y todo El tupper... Ah, este de aquí Ese se me ha abierto Ah... Queda algo todavía Hay que ser positivos Y además estaba muy bueno Jolín ¿Quién ha venido? 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 Venga, guardad Agua... 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 ¿Quién ha venido? La tataaa No vamos al cine Ni me he mirado, eh Ni me he mirado Sí, nos vamos al cine ¿Dónde vamos Héctor? Oye, la última peli la viste entera Yo no sé si la vas a aguantar hoy No me metemos ¿Has visto? ¿Qué pasa? No sé No sé No sé Pero qué pasa No sé qué pasa allí al fondo Hay como un... Un rollo ahí Allí Sí, allí Pues no sé No, están como chillando ahí Como... Es todo un poco raro Hemos venido al cine ¿Qué has comprado? Bueno, pues algo ha pasado Pero... Pero una movida gorda, eh Movida, movida No sabemos qué ha pasado No, no, no No, no Pero... Pero grezca Grezca ¿Algo ha pasado? Oye, nos han saludado unas chicas ahora Ay, sí, por cierto Hola Más majas Que me han pillado como acababa de comprar un monedero Estaba yo emocionada con mi monedero Y... Muchas gracias por saludarnos Y lo de la movida es casi un poco... No entiendo Sí, no sé Andan para allá y para acá Asesina, no sé qué Sí, están como intentando pegarse... Mujeres ya de 50 años Sí O sea... Cuidao, cuidao... Pero que vienen con porras y todo, eh No, no, pero vamos... Mira, 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 mira Todo el mundo para allá Todo el mundo para allá Es una movida seria, eh Yo le he oído que decía Asesina, asesina Sí, no sé, ha pasado algo Ha intentado raptar al niño, yo qué sé Toma Venga, vamos, para por eso Bueno, con una mano... Poquito a poco Mira el otro Ya le ha sacado un pocha la tata La otra vez aguanta muy bien la peli A ver si esta vez aguanta Que... Os voy a contar una cosa Nos vamos a poner de palomitas Que nos van a salir hasta por las orejas Uno no viene al cine para no comer las palomitas Y además vamos a coger de las dulces y de las saladas Bien, bien Así que nada, os voy a dejar ahora Y luego volvemos a conectar Porque os vamos a enseñar una cosa Sebas y yo Que os va a encantar Ay, no, para abajo no Que os va a encantar Luego os decimos, luego os decimos Nos vamos a coger ese El más grande Y va a pagar... Ella La más grande Nuri Am, miam La más grande Una vez vas a comer palomita Venga venga Vamos a bailar está super chulo el cine este Nuri si, es fenomenal tiene un tobogganazo gigante y luego tiene una zona ahí abajo las hamacas estas está chunda otro 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 ahora tu cariño venga venga ahora tu que frío uy que poquito como si no hubiéramos comido palomitas no eran solo dos de las gigantescas me he puesto esto ya que sabes que si sigues comiendo te va a hacer tan mal pues eso y ya sigo comiendo sigo comiendo Héctor con las consecuencias de una sobredosis de azúcar que te coja la lengua por fin en casa por fin en casa al final se ha hecho super tarde pero os lo contaré y total que mirad lo que ha aparecido álbumes de fotos o sea de fotos de fotos de papel impresas si llevamos 18 años juntos llevamos 18 años juntos yo creo que vamos bueno os voy a enseñar algunas fotos de sebas y mío pero es que también han aparecido fotos de cuando yo era pequeña prepararos esto es un preludio del vídeo de la boda que el vídeo de la boda tenemos que enseñar un montón de fotos veréis foto de hace 18 años imagínate es que hay una foto en la que sebas está llamando hasta por una cabina por una cabina de teléfono eso nos hace súper viejos o sea que recuerdos mirad eh una cabina de teléfono mira aquí los dos pipiolillos en la playa ¿cuántos años teníamos aquí? yo no sé yo tendría 21 22 22 sí fíjate espérate ¿y aquí cuántos teníamos? a lo mejor así se ve mejor ¿y aquí cuántos teníamos? si yo era hasta delgada aquí justo yo tenía 18 porque acabé el cou y fue en la fiesta del cou mirad mi pelo eh y yo me voy a dejar si tu corte de pelo ese tan radical se había enfocado ahora mira sebas de niño a ver a ver si puedo pillarle mira es muy padre el de la derecha si ya no os parecís un montón pocas tenemos de niño eh mira un sex symbol mira que brazo bueno bueno pero eso no es eso cuando todavía era delgadillo alucina vecina que yo me hice trenzas la negrita aquí parecía mira que me puse 10 rollos porque como yo no tenía pelo 10 rollos de de postizo de cuando empezamos casi mira mira sí mira esta era mi habitación de casa de mis padres que chavalín eh joder niño y ahora mirad lo que os voy a enseñar mirad que fotaza de mi hermana y mía y a mi es que no sé por qué pero mi hermana me da un aire a Héctor fíjate no sé por qué me da un airecillo a Héctor y sin embargo aquí bueno esta es de mi comunión madre mía luego años después siempre he llevado el flequillo así fíjate pero es que aquí ¿qué? ¿qué me decís? yo que sé cuánto tenía yo aquí un año tendría a mí se me da un aire como a Óscar y también a Héctor no sé pero luego aquí también mi hermana se me da un aire a Héctor y yo aquí me doy una idea a Óscar no sé mira mira que niña eras aquí mira que ya era yo aquí justo cuando nos conocimos sí mira y ahí estaba ahí esta foto de amor se ha peinado es que se te veía toda la cabeza mira que pelazo he tenido yo siempre sí que siempre llevo el pelo largo y aquí tendría yo 16 años o 15 ah mira y aquí sí aquí eras más pequeñín parecía un ángel parecías otra bueno ¿qué? ¿cómo os quedáis? y aquí estamos que fuerte ¿eh? éramos joder tú parecías nórdica ¿eh? es que fíjate qué pelo tenía yo siempre ¿eh? mira parecía nórdica ¿o no? en el lado de ese chaval vaya pinta vaya tela sí 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 qué fuerte ¿eh? con dj y nada no teníamos una foto y todo sí y salíamos por ahí por la noche teníamos un poquito pues eso lo que se dice alternábamos sí bueno pues como ahora que somos un culo inquieto que tenemos un día libre y ahí y ya hemos estado el día fuera llueve ah pues no pasa nada también vamos no sé qué venga pues también vamos joven también tengo una fotaza de mis padres mira bueno fotaza fotaza muy neofotaza no fotito a ver si se ve toma ya qué jovencitos eh qué jovencitos mi madre era más guapa moré mi padre pero se hace raro yo total ¿qué os parece? la sorpresaza que os teníamos ¿eh? pensabais que este era un vlog random así de estos normales pues no mira ha habido una movida en el en el centro comercial una movida vamos una movida de que ha venido la policía no le he hecho ni caso al monedero que me yo soy de las de que me compro un monedero y en el mismo momento meto las cosas pero no he hecho ni caso bueno han empezado ahí a casi a pegarse en directo y no sé si le han sacado algún arma o algo sí porque decía asesina asesina y bueno 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 o sea ha habido un momento que eso ha sido que yo he hecho aquí vamos va a pasar algo grave se nos ha desmontado el bueno que locura pues eso fijaos eh hemos ido al cine muy bien se ha importado el cine la peli un poco rollo la verdad no sé que ¿cómo se llamabas? no está mal pero yo la veo un poco para niños más grandes es bonita small food de la nieve un poco rollo para los niños un poco casi de adultos un poco compleja para los niños después bueno y ¿qué os parece? ¿eh? las fotos esas que os teníamos preparados no a que bueno eso es lo que se está perdiendo en la digital en fotos en papel sí la verdad que sí bueno también tenemos bastante fotos en digital viaje coge un montón y como treinta y tantos o cuarenta y tantas las imprimí porque al final no imprimimos ninguna foto pero bueno estoy cansado hoy eh yo también de esto que está ya como pues son las doce ya o cuarenta y pico pero como bueno tampoco te pasa que tampoco llevamos otro tiempo hablando que son y cuarenta y dos no es verdad es verdad es súper pronto es prontísimo es prontísimo bueno que nos vemos otro día que muchas gracias por seguirnos y apoyarnos y de todo los mejores muy bien esta vez nos vamos a dar por nosotros el like no no muy bien eh muy bien cincuenta mil cincuenta qué barbaridad hace un año tú te imaginabas que iban a llegar a este punto es inviable eh no imposible vamos a hacer vídeos aquí es lo que también te hace que te anima te das cuenta que ya no solo el trabajo que hace ella sino yo en edición que le meto horas y horas y todos los días y tal y viendo los resultados lo que le gusta a la gente los comentarios sabes tienen mogollón de like todos los vídeos te animan o sea te hace que bueno pues seguir y de momento pues os vais a echar a vídeos pues ahí seguiremos que muchas gracias por acompañarnos y ya sabéis regalaros un like contarnos algo en comentarios que nos encanta y suscribiros y darle a la campanita que nos cuesta nada yo creo que hay tantos suscritos más de cincuenta mil no creo que haya o no hay más gente tú crees bueno pues yo que se tú crees que podemos cien más cien más adiós tú es y Gracias por ver el video.